Buenas, ¿cómo están todos? Bueno, mi nombre es Gastón, Gastón Cortés. Yo soy de la provincia de Córdoba, Argentina. Soy profe de danzas árabes, ¿sí? Y, bueno, antes que nada quiero agradecerle la invitación a Romy Nábalos, ¿sí? Por esta hermosa convocatoria, ¿sí? A participar en este show. Y, bueno, no tengo más nada que decirle que disfruten. Estaré junto a otros colegas del ambiente de la danza de distintas partes. No solo de Argentina, sino también de otros países. Y así que sumamente agradecido a esta hermosa invitación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!